Como entidad deportiva, todos los eventos de la masividad deportiva que va a haber aquí, mucho más con los valores que normalmente hay en las universidades y con la alegría de que Río Cuarto se apreste a organizar este tipo de eventos. Esto es muy difícil, necesitas el apoyo de instituciones, pero fundamentalmente necesitas el convencimiento y la gente para poderlo hacer. Creo que acá están dadas las condiciones, así que ojalá que les vaya muy bien, que el tiempo los acompañe, el clima siempre en esto es un factor fundamental y que en lo que respecta a la Liga de Fútbol siempre vamos a estar a disposición. Están viviendo desde la Liga los festejos de los 100 años del fútbol organizado en Río Cuarto. Comentanos cómo están siendo estos festejos y qué significados tienen. Bueno, no, comienzan hoy, tipo 20 horas, vamos a juntar a exjugadores que han llegado a nivel nacional, que son productos genuinos de la Liga, y después de eso Alejandro Apo con el Fútbol lo contó un cuento. Y mañana con la presencia de Oscar Ruggeri, una charla abierta para todo el público, para que lo disfruten y como va a ser entrada libre y gratuita, esperemos que vaya toda la gente y que vaya la familia. ¡Gracias!